Música Bien amigos, estamos con Julio César Javier Ayata Ayata, logran la primera victoria ¿Qué se puede esperar de Mauricio Valls hoy en un clásico frente a San Carlos? Mira, tú sabes que Mauricio Valls los últimos dos años tiene una constante de entrar a la cancha enfocado, de tratar de hacer las cosas que nos planteamos tanto en la práctica como en los camerinos y esperar lo mejor de cada uno de los muchachos ¿Qué cosas deben de cambiar? ¿Qué vio en el primer juego? ¿Qué deben de hacer ya para este segundo partido? Mira, yo creo que poca cosa, lo único que tenemos para saber es que el refuerzo de nosotros, Michael, el jugador, el centro de nosotros pueda irse un poquito más lejos en el partido porque en el primer juego se metió el problema temprano y todavía no se ha aclimatado el país Esperemos que ya, que hoy esté en mejores condiciones y que pueda durar más tiempo en la cancha El enfoque mental del club Mauricio Valls para hoy un partido un tanto difícil contra San Carlos que pudo limitar a tres puntos en el último cuarto a San Lázaro Mira, para nosotros todos los equipos son difíciles Yo creo que San Carlos es un equipo que ha mejorado un 180% No es menos cierto que el partido pasado de ellos tuvieron un buen partido, tanto ofensivo como defensivo y nada, nosotros seguiremos haciendo lo mismo que hacemos y tratar de enfocarnos en los jugadores estelares de ellos Gracias Yata Gracias a ti